A comienzos de la década del 70, el poeta argentino peruano Amar Onay tuvo la oportunidad de conversar brevemente con el escritor Jorge Luis Borges, después de que éste diera una conferencia relacionada al lugar que ocupa la poesía en la vida humana, en el Cineteatro Monumental de Altagracia, en Córdoba. De este breve pero trascendente diálogo, Amar Onay tomó nota de una anécdota que Borges le contó. Durante un evento literario, un periodista se acercó a Borges con cierta voracidad y determinación. El periodista, en actitud de anhelo desesperado, le preguntó a Borges, maestro, maestro Borges, ¿dónde se encuentra ubicado el Aleph de verdad? El Aleph en el cual se inspiró usted para su cuento. Borges, desconcertado por la absurda pregunta, tuvo que muy delicadamente aclararle que el Aleph era una ficción, que el Aleph no existía. Borges remata la anécdota diciendo, cuando le hice esta aclaración al periodista, su rostro se desarmó por completo, me despreció. Así comienzo este diario. de la peste del año 2020. Y tengo una mezcla de miedo y de incredulidad. Me hago la idea de que las noticias del mundo en los días venideros me van a sorprender y me van a horrorizar. Hace tres años que vivo en un edificio ubicado en la calle Garay, en el barrio de San Telmo. Es un edificio de viviendas familiares de estilo moderno, cuya construcción data del año 1965. Son 14 pisos con cuatro departamentos en cada uno. Su desgastada fachada racionalista, en términos arquitectónicos, así como el confortable silencio de sus entrepisos, denotan una convivencia equilibrada en este universo de 55 personas o familias que existen en simultáneo. Ella es Gloria, la encargada del edificio. Y yo, que soy encargada, yo 21 años. Pero primero fue encargado mi papá, después mi mamá, se queda del 75 que estamos acá. Esos son los planos. Claro, estos son los planos conforme a obra. Ubicación, ¿ves? Ahí está la entrada. Lástima que no queda nadie de los originales, fallecieron todos ya. Mientras Gloria me mostraba esos planos amarillentos del edificio, yo me imaginaba la cantidad de historias pasadas y presentes que habitan o habitaron Garay. Yo soy una de esas vidas presentes. Vivo en el departamento 5D. Conciliar el sueño se ha convertido en una lucha agobiante. En la madrugada me pongo a revisar algunas escenas de mi película. La vengo filmando desde hace 3 años. Y solo me quedan dos escenas para terminarla. La historia gira en torno a una lata de fílmico que se creía perdida y que reaparece, poniendo en peligro a las personas que se cruzan con ella. Ahora, con la pandemia de por medio, debo esperar. Mientras veo lo que tengo ya editado, me detengo en ciertas partes, en ciertas secuencias. Me detengo en algunos de los personajes. Concretamente en vecinos míos. Jorge, del treceavo A. Omar, del tercero B. Juan Carlos, del quinto C. Y Ana, del onceavo C. Ah, y esa es su gatita, Bianca. Que pasó a otra dimensión hace unos meses. Recuerdo una frase de un personaje... Discúlpenme un segundo, por favor. ... Si no me detigo... Aché. Me pregunto si la familia o la persona Cruzol practica alguna extraña gimnasia en Noctambula. Día 20 del aislamiento. Mientras me voy adaptando a este nuevo modo de vida, le consulto a Gloria sobre el departamento 6D. Le cuento que escuché ruidos. Me dice que es imposible porque nadie ha vivido ahí hace más de 40 años y que seguramente esos ruidos vienen de otro lugar. Un poco confundido, decido salir a caminar. Han sido varios días de encierro total. Paseo meditabundo entre las estatuas y los árboles del parque Lezama. Me encuentro con Sofía, que es una amiga que vive cerca. Conversamos y deliberadamente evadimos el tema de la pandemia. Bueno, vos no estás caminando por San Telmo, pero yo que sí estoy caminando, salvo a caminar con la perra, me cruzo todas las noches una chica, que te va a parecer interesante, para grabar, que sale escuchando música, camina por el medio de defensa, que no pasan autos, canta y lleva en la mano unos binoculares. Entonces, en las esquinas se para, y empieza a mirar, así. ¿En serio? Sí. O sea, es una boyur. Sí, sí, sí. Pero salió ahora con la cuarentena. Después de mi encuentro con Sofía, decido caminar por mi cuenta y alejarme del barrio. Por microcentro me encuentro con esta placa. Aquí nació Jorge Luis Borges. Y una cita. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Humedad, en el cielo raso de mi baño. Claramente algo está pasando en el piso arriba mío, en el sexto D. Como consecuencia de la humedad, también he percibido más mosquitas, de esas pequeñas que reposan en las frutas. Pero por lo menos he encontrado una nueva perversión. Electrocutarlas. Él es Juan Carlos. Mi vecino del 5C. Es decir, compartimos la medianera. Tiene 65 años y está jubilado. Y el año pasado tuve el honor de tenerlo en mi película, haciendo un pequeño papel. Ahora me ha pedido ayuda para poder encender su computadora. Y de esa manera, acceder a archivos que contienen centenares de fotografías. Tomadas por su mujer, Sonia. Ahora que logramos encender la computadora, le pido que me muestre algunas de las fotografías. Entre todas las imágenes tomadas por Sonia, encontramos una que le habían tomado a ella. Sonia falleció poco tiempo después de ese viaje. Claro, cuando falleció, falleció en febrero, hicieron un homenaje, una exposición con toda la foto que había tomado ella. Entonces me dieron los diplomas, todos los diplomas de ellos. Y leyeron ese poema. Que no te animas a leerlo el poema todavía. Y te hago una consulta, porque hay un departamento que es del sexto D, que Gloria me contó que está cerrado hace como décadas. Sí, hace unos cuantos, unos cuantos. Y le quise preguntar un poco de quién era eso y medio que no me supuse. Y que no, no se sabe mucho de eso. No sé bien cómo es, yo sé que está cerrado, no sé mucho. ¿Y algún vecino que podría tener más idea de quién vivía ahí? No, de los que están acá yo creo que no. No sé si justo, porque nunca le pregunté tampoco a justo. Yo sepa, pero no sé si se habla del otro, porque ya vine de año. Justo vive en el tercero D y pertenece a la segunda generación de habitantes de este edificio. Y en relación al mundo de la televisión y tu paso por ahí, Gloria me contó algo que me dijo que lo tienes como un secreto, ¿no? Que no te gusta mucho hablar de eso y tiene que ver con vos haciendo de un personaje de un jacaré, tengo entendido. Qué chusma, qué... Y me dijo que sí, que no, que no te gusta hablar de eso, pero no lo podía evitar. No, pero eso fue porque yo estaba... ¿Qué personaje era? Margarito Tereré. También otra época, pero yo estaba como asistente de vestuario con Quique Belloso. Claro, porque yo no ensayé mucho con el traje, pero fue muy divertido. Y me habré estado haciendo el reemplazo un mes, no creo que más de eso. Fue la única vez que actué. Entre que estuve en Canal 9 como asistente de vestuario y hasta que entré al Cervantes, cuando dejé Canal 9, yo estuve el último año de Canal 9 y volví a Canal 9 con Olmedo. Estuve, si bien no estaba como asistente de él, estaba como asistente de Silvia Pérez, Divina Gloria, de... ¿O sea que lo conociste a Olmedo? Personalmente estuve con él todo el año de Canal 9, porque yo estaba en el programa de él, como asistente de vestuario, y después me fui con ellos, estuve como asistente acá también en el teatro, y me fui con ellos a Mar del Plata, el año que murió. El año que murió Olmedo hacia Mar del Plata. Como te decía, recién tengo algo para mostrarte que muy pocos amigos, nomás los que lo saben, te cuento lo que pasó. El día ese, la noche anterior, la noche que nos fue a invitar... La noche en que muere... No, creo que fue la noche anterior, porque la noche en que muere, si bien estuvimos la hora, pero no estuve charlando con él. Él fumaba el M. Sí. Y Silvia también. Y pasó por el camarín y le dejó el ato de cigarrillo. Cuando yo voy a armar, a desarmar todo a la noche que muere, al otro día que murió, este... Veo el ato de cigarrillo y dije, estos son del negro. Entonces me los traje. Y lo tengo de recuerdo. O sea, que esos del negro Olmedo. Tienes dos cigarrillos todavía. Me emociona, te digo. Y son poca gente que lo sabe que lo tengo. O sea... Hay un departamento, el sexto D, el que está arriba mío. Quisiera saber si tienes idea de a quién le perteneció, porque tengo entendido que está cerrado hace mucho tiempo y... Sí, hace... No, no, nunca... No, no, no sé nada. No, no, de ese departamento no... No sé, creo que ni Gloria sabe tampoco. De lo que estamos ahora, ninguno sabe. No sé si vos escuchás algo raro, porque se hablaba de antes de... Bueno, ya me estoy metiendo en cosas que no tendría que hablar. O sea, viste, de cosas que sucedían en la terraza y en el... Donde están las... Que aparecían cosas como rota o se guardaban cosas y estaban en otro lugar y... Y no sabemos de qué. O sea, ya bien relacionaban cosas que, viste, que uno piensa... Y no hay alguna de las vecinas que me puedas decir a quién preguntarle para que quizás sepa de las más viejas, las que han estado más tiempo acá. Mercedes, pero Mercedes no está ahora. Cristina no, porque Cristina es una persona que no se daba mucho, si bien es muy simpática todo, pero no... Ana, no sé si Ana has hablado con Ana. No sé, preguntar si... No, ni Gloria, como te decía, ni Gloria debe saber nada de eso. Que es la que más está atenta de todo. No sé, este... Pero lo que sí nos llamó la atención en una época era la desaparición o cambio de cosas de arriba en donde está la sala de máquinas, el depósito de las materiales, todo lo que tuvimos que poner en una puerta porque no... No sabemos que... ¿Y eso qué tiene que ver con el gesto de...? No sé. ¿Viste que dice que... que las brujas no existen, pero que las hay? No sé. Me desperté abruptamente por un sueño que tuve. Y ahí está. Ese ruido de nuevo. Ese ruido del departamento de arriba. Hago todo lo posible para ignorarlo. Me pongo a dibujar. Pero es inútil. Inclusive los dibujos que me salen lo único que hacen es alimentar mi intriga relacionada al departamento 6D. Y sumada a todo esto, la mancha de humedad es cada vez más monstruosa. Claramente algo está pasando arriba. Sinceramente me parece absurdo que la gente me diga que no hay nadie habitando el 6D. Porque escucho ruidos. Y los ruidos vienen de acá. De este departamento. Definitivamente hay alguien aquí. Ana vive en el 11C. Y es una de las primeras vecinas con las que entablé confianza. Ella también me actuó para mi película. Ella y su gata Bianca. Ahora tiene una nueva gatita. Ella a su vez me había comentado sobre otra Ana. Una de las habitantes originales de Garay. Así que mi idea era interrogar a la Ana del presente y rastrear algún dato de la Ana del pasado y conseguir alguna pista sobre el departamento 6D. Ana Águeda, una señora, sí. Cuando yo vine acá en el año 87, ella ya era una señora mayor. chiquitita, menudita, más viva que el hambre. Bueno, y Ana Águeda era un personaje, un personaje maravilloso. Bueno, Ana Águeda fue la que trajo por conocimiento, no sé cómo fue eso, a Don Washington a trabajar a este edificio nuestro. Al padre de Gloria. El papá de Gloria, la que hoy nos... Bueno, y Ana Águeda ella contaba las peronistas que estuvo arrestado en el 17 de octubre del 45, digo yo, ¿no? Que ella me lo contaba siempre pero con un respeto, con una fascinación. Yo bailé el vals con el general. ¡Ah, la puya! Y yo, ¿cómo fue eso? Sí, que bueno, con una de las fiestas que ella iba invitada a haber sido por la gente que estaba ahí, que ella había bailado el vals con el general. O sea, se dio el golpe, viste, salieron a matarse. Eso es que ya lo sabemos todos. No, no, no. No hay nada nuevo. Y ella refugió en su departamento como siete u ocho personas. Entre esas personas estaba Norman López-Ruega. Ella es la hija del brujo, ¿no? Es famoso López-Ruega, el brujo, qué sé yo, esas cuestiones políticas, pero más allá de que sea la hija del brujo, no sea la hija del brujo, o quien fuere, no se mata a nadie. No hay muertes buenas y muertes malas. No se debe matar. ¿Qué está Anágueda? ¿Cuánta falta nos haría acá, al lado mío, para que ella te cuente de ahí, de su garganta? Te reitero, entre las tantísimas cosas que me contó Anágueda, es que ella lo había visto nada menos que a Jorge Luis Borges, nuestro Borges, acá entrando al edificio. Digo, pero Ana, ¿cómo entró? Él vivía, que dice, no, no, no. No vivía acá. Tenía, se ve que algún amigo o amiga, alguien conocido acá en nuestro garay, que él venía seguido, más aún, ella se lo ha encontrado, entrando, saliendo, aunque compartiendo el ascensor también, el ascensor del frente, así que habrá sido en algunos de los departamentos que dan acá a la calle, como los nuestros. Ana, te quería hacer una consulta, porque estoy intentando averiguar un poco sobre un departamento en particular acá de Garay. ¿Cuál? Es el sexto D. Como que he venido preguntando y sé que está cerrado hace mucho tiempo, pero nadie me dice mucho al respecto. ¿Tienes idea de quién vivió ahí? ¿Tienes idea de quién vivió ahí? Mira, desde que vivo acá nunca supe de nadie que viviese en ese departamento. me gustaría que lleguemos hasta Canadá. ¿Puede ser, por favor? Bueno. Bueno, si querés te ayudo a entrar. Yo ya abrí la puerta de mi casa con una radiografía. Así que aprendí y ya aprendí a hacerlo. Si no cerraron con llave podemos entrar. Si está cerrado con llave, cagaste. O sea, me ayudarías probando a ver si podemos entrar. Sí. ¿Y qué piso era? ¿Qué piso es? Es el sexto. Sexto D. Ah, si era más bajito te decía que lo escalábamos, pero... No, no, es una opción. No. Y bueno, probemos con una radiografía. Y si se puede abrir, ya está, entras. Cae la noche y encuentro un misterioso mensaje debajo de la puerta de mi departamento. Tengo entendido que estabas buscando algo de información sobre lo que había pasado ahí. Sí, 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 estoy tras la pista del sexto D y qué me podrías aportar al respecto. Mira, yo tengo la anécdota personal. Cuando yo vivía acá con mi abuela siempre nosotros... ¿Hace cuánto tiempo vivías con tu abuela? y desde el principio de los 80. Pero sí me acuerdo que acá abajo en el sexto D siempre escuchábamos ruidos, ¿viste? Me acuerdo más que nada porque a mí por ahí me asustaba un poco, pero yo me acuerdo mi abuela tenía un tema con eso porque no eran ruidos comunes como los que podés escuchar del vecino de arriba o yo qué sé, sino que era algo como sucedía siempre a la noche y llegaba como hasta golpear el techo, ¿viste? como a retumbar. Después supe que en su momento se habló un poco entre los vecinos corrían como rumores y demás, pero bueno, yo chico tenía 7 años, casi 8 años quizás, me acuerdo que una noche no me pude contener y me mandé por la escalera abajo para ver qué había, digamos, para ver si veía algo, esas cosas de chico y vi algo. ¿Qué viste? Tengo un, creo que tengo un dibujo al respecto, si querés. ¿Un dibujo? Sí, porque en realidad lo que vi yo casi no lo conté nunca porque dije nadie me va a creer, digamos. ¿Y el dibujo lo tienes todavía? Sí, sí, creo que lo tengo entre unos sobres, déjame ver y lo busco. mi intriga se transforma en una curiosidad voraz. Recurro a mi amiga y a su su sugerencia de forzar la entrada al misterioso departamento. Parece que la dejaron sin llave, ¿eh? Sí, 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 eso va a mí. Ayúdame. ¡Sophia! ¡Sophia! ¡Sophia!